¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carlos Martín, CEO de Cryptoverse, y de nuevo os traemos otro criptodebate. Un criptodebate muy apropiado justo ahora, porque vamos a hablar, a debatir, sobre si hay ahora mismo una capitulación en el mercado, es decir, si acaba ya la All Season, o simplemente es fuego purificador. Es una gran corrección que hacía falta. Y para ello me van a acompañar Joseph, Juan en Cripto y Matt Cripto. Así que venga, no os lo perdáis. ¡Vamos allá! Como siempre os decimos, nos ayudáis un montón si le dais a me gusta, si os suscribís y si compartís. Saludos a todos los oyentes. Empezamos el criptodebate y lo hacemos en un momento donde el mercado se encuentra en una encrucijada. Para ello tengo el superplacer de contar con Juan en Cripto. Tenía muchas ganas de volver a tenerte por aquí. Juan es un reconocido divulgador de la esfera hispana, tiene su propio canal de YouTube, también genera contenido para Bit2Me, colabora en el podcast Tuning to the Blog, y es uno de los tutores de los cursos de BitCovie. Es un criptopolímata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Bueno, aquí muy bien. Contento con esta oportunidad de volver a compartir con la audiencia de CryptoBirds y agradecido por la invitación. Un gusto estar acá y también separarme un poquito de tanto ruido que hay por lo que está pasando el día de hoy. Ya ves, ya te digo, ¿eh? Menudo día hemos elegido para grabar. Por otro lado, también vuelve Joseph. Joseph es, entre otras muchas cosas, un excelente analista de mercados cripto, con algo menos de exposición pública, pero no por ello con opiniones menos interesantes. De hecho, tenemos muchos oyentes que son fans de sus intervenciones. Un placer tenerte por aquí de nuevo, Joseph. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Nada, hombre. Y otra gran vuelta. Agradecemos mucho a MadCripto. Otra colaboración más. Mad es un reconocido youtuber, analista cripto. Tenéis link de su canal en la descripción. Tenía muchas ganas de volver a tenerte por aquí. Mad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Carlos. Gracias por la invitación y feliz de estar aquí y platicar un poco de cripto, como siempre. Muy bien. Pues nada, el placer es mío. Muchas gracias a los tres. Y bueno, por cierto, ahora que estáis otra vez, Juan y Joseph, juntos, recuerdo esa apuesta sobre el sorpaso de Ether a Bitcoin en capitalización de mercado. ¿No has sudado un poco, Juan, estas semanas cuando Ether estaba desbocado o estabas seguro, ¿no?, de ti mismo. Disculpa, se perdió. Ah, nada, digo eso, que cuando Ether estaba un poco desbocado, ¿no temiste un poco por perder la apuesta o qué? Yo estoy tranquilo. Es que doblarse en capitalización de mercado cuando ya es un activo de medio billón o en español, 500 mil millones, es mucho más difícil que doblarse cuando vales 200 mil o 250 mil. Entonces, esa es la segunda milla, la más difícil, que le va a costar más a Ethereum. De acuerdo que Joseph está ahí recortando distancia en la apuesta, pero de nuevo, es que si yo pierdo la apuesta, quedo muy contento, porque hice justamente un video hoy hablando del flippening y decía, si Ethereum llega a 9 mil dólares, para mí eso es bueno, yo celebro, yo tengo un poquito de Ether y no me importa pagar. La apuesta fue de 0.01 Ether, entonces, que Ether siga subiendo. Claro que sí. Muy bien. Venga, pues vamos a empezar, como hacemos mucho y como siempre digo, para seguir un orden y no pisarnos, voy a ir planteando distintos temas y cediendo la palabra. Una vez todas hayáis puesto vuestra opinión, pues sois libres de rebatir a vuestros compañeros o ampliar vuestras opiniones o lo que sea. Y ahora paso a comentar de qué va este debate. En principio, cuando os pedí participar, la verdad que quería hablar del circo que teníamos montado en el mundo cripto, o que tenemos montado. Por un lado el señor Musk, que no para de tocar las pelotas hablando claro. Por otro lado, los nuevos que entran, que están en modo meterle a todo meme coin que aparezca, sin contar lo de la burbuja de los NFT o lo infladísima que hay, que estaban muchas sales. Digo estaban porque eso, como comentamos justo hoy, que estamos grabando a miércoles 19 de mayo, pues estamos viviendo una gran, gran corrección. Así que me gustaría que hablásemos de si vemos esto como el fin del ciclo arcista o es un fuego purificador que ya hacía falta. Es decir, una corrección que ya tocaba para seguir subiendo más sanamente. Y bueno, hablando un poco de esto van a salir todos estos temas, seguramente. Si me permití, empiezo dando brevemente mi opinión. Bueno, llevaba viendo el mercado, como digo, muy muy inflado. Proyectos con una capitalización muy por encima de su valor intrínseco. Como digo, muchísima gente nueva entrando con el objetivo de hacerse millonario comprando Dogge o Shiba o SafeMoon o cualquier meme coin que esté de moda. Y por su parte, Bitcoin estaba en una franja de precios durante mucho tiempo que no terminaba de tirar ni para arriba ni para abajo. Muchos eluden la bajada, toda esta bajada al incesante troleo de los más. Otro a una reciente noticia que salió ayer de ban de China a las criptos. Pero en cualquier caso, pienso que había cierto agotamiento en el mercado. Y bueno, estas cuestiones han sido simplemente un catalizador. Me niego a pensar que el señor Musk puede crear todo este epifostio. Bueno, así que paso ya a la primera pregunta del debate. ¿Cómo veis el mercado cripto actual? ¿Era hora ya de este REC? Empieza tú, Joseph, que te tengo ahí. Pues yo siempre digo que las noticias en sí no afectan al precio más allá de desencadenar lo inevitable. Entonces, una noticia negativa en un mercado que ha bajado un 40% no tiene el mismo efecto en un mercado que a lo mejor está sobreextendido. Y este mercado claramente está sobreextendido, tanto en el Bitcoin como en las altcoins, un poco en todos los sentidos. Entonces, cuando un mercado está tan sobreextendido, al final se vuelve muy frágil. Porque cuando un mercado está sobreextendido hay muchos inversores cortoplacistas. Esos inversores son mucho más sensibles a las noticias. Y al ser muy sensibles, pues cualquier tipo de noticia, por muy poco negativa que sea, hace que se arranque como una cadena de dominó. Y entonces, ahí es cuando se producen esas bajadas. Y cuando más sobreextendido, mayor es el efecto. Y bueno, pues este mercado estaba muy, evidentemente estaba muy sobreextendido, pues ha pasado lo que tenía que pasar. Muy bien. Juan, ¿qué opinas tú? Yo estoy de acuerdo, la verdad, con Joseph. No creo que haya mucho más que agregar. Distinto de los que saben, se quedan acá. Y los que están llegando, pues lo siento mucho, pero tienen que aprender de alguna forma. Y así es como aprenden. Yo creo que es una corrección. Yo no creo que esté cambiando a que ahora esto es un mercado bajista, un bear market. Yo creo que simplemente es una corrección, una limpieza también. Mucha gente salió con pánico y después van a salir a decir que Bitcoin es una estafa y que las criptomonedas son una estafa. Y no se dan cuenta que no asumen su responsabilidad en este cuento, en esta historia. Desde luego. Yo sí que he notado eso, un montón de llamadas y de mensajes de gente diciendo ¿Pero qué haces? ¿Tú qué haces en estos casos, Carlos? Los nuevos, ¿no? Que se ponen súper nerviosos. Y demás. Cuéntame, Matt, ¿cómo ves el mercado? No, definitivamente yo sí sentí euforia mucho cercano a lo de Coinbase, mucho con lo de Dogecoin. Sí se notó como muchas personas estaban, como dices, entrando, tratando de hacerse ricos rápidamente. Escucharon algunas historias de Dogecoin y la euforia pues está muy, muy fuerte. Yo lo sentí, muchas personas conocidas mías entraban solamente preguntándome por Dogecoin. Entonces, sí definitivamente sentí que era un pico de euforia máxima. Y es una coracción bien merecida después de un mercado tan positivo. Y como dicen, pues Juan, las personas estaban ya entrando solamente para hacer dinero rápido sin entender qué estaban invirtiendo. Entonces, esos son los primeros que van a vender y es lo que estamos viendo en este momento. De lo siguiente que quería hablar, como ya habéis dicho alguno, es de si sois más de la opinión de que los ciclos en cripto seguirán tan marcados o, por el contrario, con la cantidad de gente que ha entrado y la evolución del ecosistema, esto va a ser bastante más estable que en otras épocas. Sinceramente, se habla de que las manos fuertes no van a dejar ni caer ni subir tanto a las Coin más importantes. Se habla de que ha llegado el mainstream. Sí, pero finalmente lo que veo es, como has dicho tú también, más de una especulación brutal por parte de los nuevos. Por lo menos en la época de la ICO se llevaba más el leerte tu white paper, ver unos token omis, saber por lo menos de qué va el proyecto. Pero es que ahora cualquiera te vende la moto de que esto es una revolución, crea un token deflacionario y lo acompaña de un meme y la gente se tira de cabeza como si fuera el nuevo Bitcoin. Con lo que veo muy probable que otra vez tengamos un enfriamiento largo, invierno brutal de acumulación y, de nuevo, allá por 2025 voy yo, después del halving de Bitcoin, vuelta a las andadas. Y, ojo, no creo que estemos ya en el punto de no retorno. Todavía hay posibilidades de remontada y alargar más el bull market, aunque no estoy seguro del todo. Eso lo comentaremos luego. Bueno, ahora mi pregunta sería que, ¿qué pensáis? Seguiremos en la dinámica de mercado alcista, bull run de BTC, BTC de descansar lateral y alciso. Es decir, en los típicos ciclos cripto, empieza tu más, que te tengo por aquí. Pues yo definitivamente creo que hay todavía, como dicen, una oportunidad de rebote. Creo que es un enfriamiento de mercado muy necesario. Ahora sí que ya nos da espacio para seguir subiendo, digamos, todos los indicadores marcados sobre compra y ahora sí que todo se reseteó. Entonces, ya ahora sí le da más fuerza a Bitcoin y a las otras criptomonedas para seguir subiendo. Vamos a ver cómo reaccionan las instituciones. Igual, bueno, el mercado se está empujando un poco por, bueno, principalmente por el halving, pero también estábamos escuchando esta narrativa de las instituciones entrando. Vamos a ver si continúa esta narrativa. Igualmente, como dices, ya el mercado ya creció un punto más maduro. Creo que sí van a haber ciclos, pero cada vez más débiles definitivamente. Pero todavía falta, todavía falta llegar a un par de billones o trillones, como le quieran decir, pero creo que con uno no es suficiente, sino que necesitamos llegar a unos 3, 5 trillones de capitalización para que ya el mercado tal vez no sea tan volátil. Igualmente, bueno, con las altcoins creo que hay definitivamente varias que están mostrando casos de uso real. Y eso creo que les va a dar una mayor fuerza al momento de que sea un mercado bajista, si es que llega a este mercado bajista definitivamente. Vamos a ver qué sucede, la verdad. Pero yo tengo la esperanza que todavía vamos a rebotar un rato. Pero ahora sí que vamos a ver qué sucede. Pero también me voy por mucho de esto que las noticias no mueven tanto el mercado, sino que la estructura, pues, está moviendo todo, pero las noticias tratan de hacer realidad lo que ya va a suceder. Entonces, yo creo que podremos ver noticias positivas. Hay estos rumores, ya saben, de la cabra de Mark Zuckerberg de Facebook. No sabemos si va a salir con algo así. Podría ser algo negativo, no sabemos. Pero creo que lo más importante es que se salgan estos especuladores que están solamente metiéndoles a las memes y literalmente viendo un video en TikTok y viendo que cuesta menos de un dólar. Entonces, le meten porque cuesta menos de un dólar. Sí, de eso hay mucho. No por entender el proyecto. Sí, sí. Pero ni siquiera entender el concepto de capitalización de mercado. Es decir, con que lo vean barato, dicen, pues, ya está, está barato, tiene que subir, se acabó, ¿no? Desde luego. ¿Qué piensas tú, Juan? ¿Volveremos a ciclos normales, alcistas, bajistas, etcétera? ¿O será distinto a partir de ahora? Tienes el micrófono muteado, Juan. Disculpa, era por la bebé. Nada. Bueno, respondo como si empezara, ¿cierto? Bueno, yo en principio, cuando haces la pregunta, la primera vez decías el mercado cripto. Y yo creo que es que hay que diferenciar distintas cosas. Es que no todo es lo mismo. Y decir que Bitcoin es igual que Dogecoin, pues, es ridículo. O que Bitcoin es igual que Shiba. O incluso que Ether es igual que Shiba, ¿no? No tienen nada que ver. Son cosas completamente distintas. Y tenemos que ya empezar a hablar de los criptoactivos. Porque es que la mayoría de estos activos no pretenden ser monedas. Entonces, no deberían ya ser llamados criptomonedas. Entiendo que es más fácil. Y bueno, está bien por ahora. Pero sí es importante tener claro que los criptoactivos hay que diferenciarlos. Y no se puede comparar Bitcoin con Shiba. Entonces, habiendo dicho eso, yo creo que los ciclos en Bitcoin se van a repetir por el halving. Digamos que es lo que ha pasado históricamente. No veo razón para que no pase porque también, digamos que es eso de self-fulfilling prophecy. Eso de la profecía que se autocumple porque la misma gente se cree la profecía. Entonces, mientras la gente siga creyendo que esto va a ocurrir y, pues, efectivamente hay una disminución en la oferta cada más o menos cuatro años. Y eso, pues, hace sentido que se siga repitiendo. Sin embargo, yo sí creo que se va a ir, digamos, la volatilidad disminuyendo. Así como lo dije al principio, cuando Ether crece de 250 mil a 500 mil millones en capitalización de mercado, pues es mucho más difícil que ahora de 500 mil pase a un billón. Eso, pues, va a ser mucho más difícil. Y lo mismo va a pasar hacia abajo. Que baje de un billón a 500 mil, pues es más difícil que baje de 500 mil a 250 mil. Entonces, yo creo que lo que está pasando con Bitcoin es que, como decía Max, está empezando a tener una masa que cada vez es más grande, cada vez es más importante y cada vez va a ser más difícil moverlo tanto para arriba como para abajo. Y eso también se ha visto en los ciclos. Es la primera vez, digamos, en el ciclo del 2011. Entonces, Bitcoin subió, no sé, me voy a inventar los números, 400 mil por ciento. Después en el 2013 subió un 150 mil. Después en el 2017 subió un 2 mil. Este ciclo subirá, no sé, voy a decir otro número cualquiera, 500 por ciento. Y seguramente esos porcentajes van a ir bajando, se van a ir disminuyendo y la volatilidad tanto para arriba como para abajo va a ir cambiando. Entonces, yo creo que los ciclos se van a seguir repitiendo, sí, pero pues van a ser más, la volatilidad va a ser menor hasta que hay un punto en que la inflación de Bitcoin o el halving se vuelve irrelevante y prácticamente ya deja de afectar el suministro. Porque es que prácticamente en dos halvings ya estamos en una emisión de cero punto algo o en tres halvings ya estamos en cero punto algo Bitcoins por bloque y empieza a asegurarse la red más que todo con el tema de las comisiones. Yo, vamos, estoy totalmente contigo que ojalá se diferenciesen de verdad criptoactivos de Sheets y que hubiese ciclos, vale, todo lo fuerte que quiera y grande y tal en las Sheets, pero que luego los criptoactivos de verdad con trabajo detrás, tienen como dice Mar, que de verdad tienen usos reales, etcétera, vayan por otro lado, ¿no? Lo que pasa es que mira, hoy se gira el mercado y todo cae en lo que no está escrito, ¿no? Joseph, cuéntanos, ¿cómo ves esto de los ciclos? Bueno, ya sabéis, yo soy un fiel seguidor del análisis on-chain, ya desde siempre he sido hoy porque nos proporciona una cantidad de datos que no nos proporciona ningún otro mercado, ¿no? Y de momento, tal como veo el ciclo, no hay nada que me haga pensar que este ciclo vaya a ser diferente al resto de ciclos porque este está comportando de forma exactamente igual. Al final, este tipo de correcciones se quitan del medio a los especuladores a largo plazo o los que más a corto plazo operan y se mantienen los que están a largo plazo, ¿no? En el momento que nosotros vemos que los inversores a largo plazo empiezan a vender, es cuando normalmente suele acabarse el ciclo, ¿no? Todo esto al final se puede deducir del análisis on-chain porque cuando mapeas las wallets de Bitcoin sabes exactamente cada wallet, cuánto tiempo ha estado manteniendo Bitcoins o cada cuánto opera y cuáles son sus patrones de comportamiento. Entonces, sabes cuáles son los holders y sabes cuáles son los que operan, ¿no? Y aunque pensemos que la mayoría de la gente opera en exchange lo cierto es que la gente que opera con montos grandes no suele operar, o sea, suele operar en exchange pero luego vuelve a la cold wallet, ¿no? De forma que al final todos estos movimientos se quedan trazados. También ocurre con los mineros, o sea, las wallets de los mineros de todos los pools de minado de Bitcoin están todas mapeadas al igual que están mapeadas las wallets de los exchange. Y de ahí sabemos también que el halving no añade o quita mucha presión vendedora. De hecho, se puede ver que los mineros lamentablemente empezaron a vender en septiembre, octubre del año pasado llegaron al pico alrededor de diciembre del año pasado y luego ya otra vez dejaron de vender. De hecho, en esta caída han estado vendiendo a unos ritmos muy moderados. O sea, que ya los mineros en todo esto pues no, tampoco pintan tanto como la gente se cree. Yo creo que eso es lo que he visto en base a esos datos. Y luego lo de los meme coins es curioso porque a mí me parece, es verdad que bueno, pues que son shitcoins, no hay ningún tipo de valor detrás. Por supuesto no es comparable con Bitcoin y con Ethereum ni con ningún otro criptoactivo medianamente decente. Pero bueno, tienen un embajador, ¿no? Que es Elon Musk. Y eso pues les da una credibilidad que al final establece como un estándar, ¿no? De los meme coins y en esta caída, pues han aguantado bastante bien. O sea, se han aguantado igual que el resto del mercado. Y llega un momento que la valoración de una criptomoneda pues aparte de la valoración desde su punto de vista útil hay otro tipo de valoraciones. Está pues la valoración en base a la popularidad, la valoración en base a la utilidad, en base a la seguridad de la blockchain, ¿no? Y los meme coins pues tienen a su embajador y yo creo que eso ha venido para quedarse. Y bueno, ha sido un claro efecto de Elon Musk con su defensa del Dogecoin y todos los derivados y forks y meme coins que han salido, ¿no? Hay una página web donde puedes escanear las nuevas criptos que salen en la Binance Smart Chain y literalmente creo que salen unas 20 por hora. Sí, sí, es una pasada. Alucinante. Es alucinante la Binance Smart Chain, las posibilidades que ha creado para crear scam coins, ¿no? Y es una tendencia que ahí está, que luego no son comparables, pero bueno, no se puede ignorar. Desde luego. Yo, pensando un poco en los cripto inviernos que he vivido, es verdad que en los cripto inviernos pues se sale mucha gente, solo se quedan aquí los cuatro interesados, pero parece que de repente se vacían los grupos, etc. Pero ahora yo creo que ha cambiado la cosa con esto de las DeFi, porque ya he escuchado, yo lo he pensado y lo he escuchado a mucha gente de mi entorno, que oye, mira, pues me paso en una stable, stablecoin, cuando me quiera salir y ya eso no va al banco, eso va a un pool para que te genere beneficios, ¿no? Es decir, que creo que las DeFi pueden funcionar muy bien también en mercados bajistas y laterales, invernales o como lo quieras llamar. Y eso mismo puede crear un poco de inercia y los tokens de gobernazo que valgan más, etc. Que lo mismo podemos estar ante un pequeño cambio de paradigma, ¿no? Con respecto a otro ciclo. Pero bueno. Yo eso no lo sé, la verdad, porque es que al final se ha vuelto a demostrar que quien lidera el mercado es Bitcoin. Entonces, que las DeFi cojan una independencia en ese sentido es muy difícil. Y cuando Bitcoin salga al galete y se acaba este ciclo, yo creo que las DeFi y los API que hay anuales en las DeFi van a ir en el mismo sentido. O sea, quien se crea que durante el bear market se va a forrar con el API de cualquier cripto haciendo un 200% anual, no me confiaría en eso, la verdad. Porque las rentabilidades van a bajar porque, claro, no va a haber tanta demanda y aparte de The Impermanent Loss y todo eso, pues bueno. Eso sería como para hacer otro debate. DeFi, desde luego, porque es muy amplio. Vamos a profundizar un poco en la actitud del Boca Chanclas, como decimos, en mi tierra de Elon Musk. Lo siento si lo admiráis, ¿eh? Que yo lo admiro como ingeniero. Como empresario no tanto, después de lerme la biografía, me pareció que era un tío demasiado duro. Me pasó un poco igual con Steve Jobs. Como ingeniero, sí, excelente. O visionario, como lo quieras llamar. Pero con esto de las redes sociales, es una persona que para él el fin justifica los medios, creo yo. Y se puede llevar a quien se tenga que llevar por delante. Bueno, pues eso. Repasando un poco rápidamente lo que ha hecho. Primero es el abanderado de Bitcoin. Su empresa Tesla es de las primeras en comprar Bitcoin. Mientras tanto, chillea Dogecoin. No se sabe por qué, pero lo chillea como si no hubiese mañana. Pone un mecanismo de compra de vehículos con Bitcoin en Tesla. A continuación lo elimina y empieza a crear un montón de food sobre el coste energético de la minería de Bitcoin. Como si eso ya no lo supiese él de antes. Bueno, además se pone a hablar del futuro de Doge, como si hubiese tenido algún futuro más allá de la especulación. Que si hay desarrolladores del Doge, que si estoy colaborando con ellos, no sé qué. No sé si es el mayor troll del mundo, como he dicho alguna vez. No sé si tiene un plan detrás, que es lo más probable. Yo creo que este ya se puede ir a Marte si ha hecho bien la jugada en los mercados. No sé, ¿qué os parece las intervenciones de Musk y conjetivos creéis que buscas? Empieza tú, yo sé, venga, que te tengo aquí. Pues es que el Musk es un personaje muy complejo. Y aparte de ser un tío muy inteligente, a nivel psicológico, bueno, él tiene el síndrome de Aspergerley y el otro día. Y de ahí que, bueno, es un tío que es muy difícil descifrar yo creo. Pero parece que cuando le da por una cosa, pues tiene mucha fijación con ese tema, ¿no? Y le dio por dos. Dios sabe por qué. Incluso hablando con desarrolladores de la criptomoneda para mejorar la blockchain, esto, lo otro. Y parece que se ha encabezado con sacarla de adelante de esa criptomoneda. Y mira, yo no apostaría contra él, sinceramente. Me parece un troll enorme en Twitter. O sea, no me gusta nada lo que está haciendo, ni lo defiendo, ni creo que debería publicar lo que publica. Se parece un poco a Trump, ¿no? Lo publica con mucha ligereza. Pero no apostaría contra él, la verdad. Muy bien. Juan, ¿tú qué opinas sobre Musk? Y estos movimientos. Bueno, yo sí he sido público en mis críticas a Elon Musk desde hace varios meses, antes de que fuera el villano de todos. A mí nunca me han gustado esas personas que aprovechan su influencia para mover el mercado. Yo no sé si él se está beneficiando de eso. No creo. Me parecería sumamente antiético, amoral y posiblemente con consecuencias legales. Porque a pesar de que hoy en día en casi ningún país las criptomonedas son consideradas como títulos valores, en Estados Unidos sí. Y si consideran que Dogecoin es un security y que este señor está cometiendo fraudes de securities, pues entiendo que eso puede dar hasta cárcel y si no, unas penas altísimas. Elon Musk ya ha sido multado por la SEC, la Comisión de Seguridad de Títulos, Valores y Bolsas en Estados Unidos por manipulación de mercado. No sé si se está... ¿Le quitaron la presidencia de Tesla por eso? O sea, que este tío tiene antecedentes ya. O sea, yo es que creo que tiende a eso y ha encontrado el mercado gris y he dicho, este es el salvaje oeste, esta es la mía, ¿no? Pues bueno, continúa, continúa. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Yo personalmente creería que no, pero seguramente hasta puede hacerlo él o sus amigos o quién sabe cuál sea la razón. Yo sí creo que él, definitivamente es una persona inteligente, eso no lo puede negar nadie. Pero yo creo que él tiene un plan, él tiene que tener un plan. Yo personalmente tengo una teoría de conspiración y es que él va a salir, él va a pasar de héroe a villano a héroe de nuevo cuando saque, no sé, unas baterías, paneles solares con batería o paneles solares para minar Bitcoin de forma descentralizada con energías limpias y soluciona todos los problemas que él mismo ha dicho que tiene Bitcoin. Pero pues quién sabe, es que como dice Joseph, es muy difícil descifrar a esta persona porque además es que no lo estamos viendo, estamos viendo una cuenta de tuit que ni siquiera sabemos si es él, que ni siquiera sabemos si está drogado o qué le está pasando a ese señor por la cabeza. Sí, sí. Y Matt, ¿tú qué opinas de Musk? No, definitivamente es un personaje interesante y yo creo que pues definitivamente le gusta ser un troll, le gusta ser el centro de atención, yo creo que eso podría haber sido una de las cosas que le llamó la atención de Dogecoin, como no tenía, digamos, un líder, él dijo como yo voy a ser el líder, mientras que Bitcoin pues tiene varios conocidios, varias cabezas. Entonces, él quería ser como el líder y ser el que llamaba la atención, entonces pues tomó esta moneda que estaba abandonada, digamos, entre comillas y la adoptó. Yo creo que tiene un plan igual más grande, definitivamente, como dices, esto de la electricidad, del gasto eléctrico, ya lo debió haber sabido antes de avisar que iba a aceptar Tesla Bitcoin como forma de pago. Entonces, yo creo que o es parte del plan o tal vez fue pues una orden de más arriba. Ya sabemos que, bueno, Tesla es la compañía vive de subsidios del gobierno, entonces no dudo que también pueda haber presión por parte de alguna institución reguladora, alguna cabeza de la mesa de directores que le haya dicho que pues tenían que quitarlo. Ahora sí que definitivamente ha de tener un plan y va a llamar la atención, no se va a ir a ningún lado. Entonces, a mí personalmente no me ha caído muy bien su comportamiento definitivamente. Este, no creo que vaya a llegar a cosas buenas. Ha perdido la creabilidad para muchos ya, entonces, y a otros, pues, algunos compraron Dogecoin en 75 centavos y ahorita ya estaba como en menos de 40. Entonces, esas personas que entraron no creo que hayan estado súper convencidas y muchos literalmente ves en Reddit que le metieron todos sus ahorros de vida básicamente porque creen en Elon Musk, creen que la va a llevar a no sé cuántos. Literalmente vi un TikTok que decía que iba a llegar a 3 mil dólares, una cosa así. Entonces, la verdad, sí está empujando muchas ovejas al matadero literalmente, yo creo. Pero de alguna forma creo que sí se va a responsabilizar y esperemos, como dice Juan, que tal vez regrese a ser el héroe y traiga un tipo de tecnología donde ayude a que sea más limpio el minado y más descentralizado Bitcoin. Pero definitivamente sus acciones no son nada agradables para el mercado y ya para muchos ya perdió el respeto y él ocasionó esta euforia de shitcoins que algunos han ganado, pero muchos otros van a perder. Y sí, sí han aguantado bien hasta ahorita, pero no creo que las personas que lo hayan comprado hayan aguantado esas caídas de 50% convencidos de que no va a rebotar tan fácilmente. Desde luego. Yo sí que he visto cómo ha crecido la animadversión brutalmente y tanto en veteranos como en nuevos. Pero los veteranos yo creo que más. Y muchos de ellos ya diciendo me juro a mí mismo que no me voy a comprar un Tesla. Mira que yo tenía ganas de comprar un Tesla, pero ya por ahí no paso. Y eso va a ser difícil por mucho que saque plaquitas solares, pero bueno, de revertir. Bueno, echemos la vista atrás a los últimos meses para hacer un breve análisis si os parece de todo lo que ha pasado en esta All Season. La anterior yo creo que era bastante más sencilla, era locura ICO y se acabó casi. En este caso tenemos explosión DeFi en multitud de blockchain. Ya no eres una blockchain pro si no tienes tu colección de protocolos DeFi funcionando. Tenemos los meme coins de los que hemos hablado y otras variaciones. Tenemos la explosión de NFT por otro lado. Bueno, eso es eso. Todo quiere decir que el ecosistema está madurando, ¿no? Tenemos esa confirmación de los institucionales que ya sí que están dentro, parece. La incursión de grandes blockchain que por primera vez sí que parece que miran de tú a tú a Ether. Bueno, y más cosas que seguro que me dejo en el tintero. ¿Qué resaltaríais de todo esto qué os ha impactado más de esta altseason? Estoy hablando como en pasado como si hubiese muerto ya. Ya sabemos que puede que todavía no. Pero bueno, por hacer un poco así un remember, ¿no? Empieza tú, si quieres, Matt. Sí, me repites la pregunta, perdón. Bueno, básicamente, me he liado aquí. Básicamente, de esta altseason que hemos vivido donde hay NFT, donde hay los meme coins, las defi, etcétera, ¿a ti qué es lo que más te ha llamado la atención o qué te ha impactado más? Pues, definitivamente, yo soy más de DeFi. Las NFTs me gustan mucho, pero se ha ido mucho por la parte de el arte digital, no tanto lo funcional. Me fascina, por ejemplo, las funcionalidades de las NFTs como llaves, como terrenos en metaversos, etcétera. lo del arte virtual no me fascina, la verdad, pero supongo que es un coleccionable interesante para algunas cosas. Creo que es algo positivo al menos para el mercado, aunque no me encante porque van a entrar, muchas personas han entrado al mundo cripto a través de NFTs que nunca habían entendido nada de criptomonedas. Entonces, es una puerta a la cultura popular a entrar al mundo de la blockchain, entonces definitivamente le veo un lado popular, pero la funcionalidad de esa parte de arte no le veo mucho, pues por ahora no le veo mucho uso, pero sí creo que va a revolucionar todos los contenidos, artistas, monetización de todo tipo, pero este solo es la punta del iceberg. Yo me voy más por el funcionamiento de DeFi que creo que es algo que sí definitivamente tiene una utilidad que puede llegar a cambiar pues más vidas, yo creo, porque pues ahora sí que puedas, por ejemplo, pedir un préstamo con tu colateral de tu Bitcoin, de tu Ethereum, definitivamente le da un nuevo uso que ya no tienes que ni siquiera vender. Yo creo que eso podría ser algo como dices, para que sobrevivan los protocolos DeFi más, porque bueno, por ejemplo, ahorita vi en AVE que estaba la tasa de interés en 33% anual de API porque pues la gente está pidiendo ahorita a Tether, entonces creo que sí puede ser algo interesante en el mercado bajista porque la gente va a seguir usando ese tipo de cosas. Los exchanges claramente descentralizados donde ya no pierdes la custodia. Ahora sí que me está encantando ver lo que es el funcionamiento de Matic, por ejemplo, ver el funcionamiento de DeFi en Ethereum, pero ahora sí acelerado. Ahora sí en condiciones. De manera barata y sin comisiones, rápido, eso definitivamente ya me da una visión más clara. Yo creo que se va a poner muy interesante, todavía le falta mucho cacho. Como saben, yo soy muy fanático de Polkadot y justamente ya se viene ese ecosistema bastante fuerte y justamente ahorita uno de los proyectos más fuertes de DeFi de Polkadot a Cala acaba de anunciar una colaboración con un banco tradicional, una banca fintech de Estados Unidos que se llama Current y van a hacer ya lo que es HiFi, Hybrid Finance, entonces creo que eso va a estar avanzando mucho, pero sí, la verdad, las NFTs yo creo que son una puerta para la cultura popular y vamos a ver eso porque los servicios financieros lo utilizan digamos de 18 para arriba pero las NFTs la pueden utilizar desde 2 años hasta 90 años entonces son mercados diferentes pero yo me yo soy más fanático de DeFi por el momento pero cuando mejore más la experiencia de los videojuegos creo que seré más fanático. Ahí es donde yo creo que van a meter el pelotazo a los NFT seguro pero bueno eso también tendría que dar para otro debate continúa si te parece a ti que te ha impactado más de todo esto que hemos vivido es verdad que esto que decís de DeFi me parece muy interesante también desde el punto de vista de la interoperabilidad entre puedes comprar un NFT con eso puedes colateralizar un préstamo con eso puedes con analizar otra cosa y todo ese ecosistema que se está creando es muy interesante y un NFT no tenía que ser una imagen puede ser una canción puede ser cualquier tipo de propiedad es muy interesante la verdad por donde va tirando eso y DeFi en general ha sido curioso como ha tenido su propio bull market en verano 2020 mientras el Bitcoin estaba todavía saliendo del bear market bajó hasta 6.000 y tal y el DeFi estaba subiendo como loco y luego ya pues le tocó a Bitcoin y luego al DeFi otra vez ha sido como una cosa propia que se ha establecido ahí y bueno eso ha sido muy interesante la verdad y luego también evoluciona muchísimo este ecosistema en las herramientas que hay con Binance con todas las herramientas que tienen otro exchange que está subiendo mucho en popularidad que es FTX que personalmente me gusta mucho más que Binance y que yo uso y aunque bueno luego la blockchain de Solana creo que no vale nada la que tienen pero bueno se respalda en la probabilidad pero en la popularidad que tiene que tiene el líder de FTX ¿no? por igual que pasa con FZ y bueno tienen muchísimas herramientas en los exchange y eso al final por ejemplo a mí me ha permitido pues cuando vi que se aproximaba una caída de una corrección fuerte cuando bajamos de 58 a 50k pues aunque tuviera muchas altcoins pues pude abrir un corto en cobertura ¿no? por el mismo valor que mis altcoins para que se cortó compensara las pérdidas de mis altcoins y bueno son al final herramientas que en 2017 pues no estamos mucho más limitados ¿no? teníamos Bitfinex teníamos Bitfinex pero todo muy todo muy muy básico ¿no? y todo esto ha evolucionado muchísimo ¿qué genial? fenomenal y tú Juan ¿qué resaltarías de Start Season? parece que estamos aquí haciendo el ubicuario ¿no? bueno a mí a mí el tema de DeFi siempre me ha gustado yo empecé a hablar de DeFi desde muy temprano antes de que existieran gran parte de los proyectos ahí tenéis un curso de introducción a DeFi en Bitcovy por cierto ya hacemos publicidad también tenemos cursos de DeFi en Bitcovy que es muy barato además y con el código Cryptoverse 50 van a poder tener un 50% descuento hay que hablar con Álvaro para que dé ese descuento entonces DeFi definitivamente es interesante pero lo que dices la pregunta ¿qué me ha impactado? me ha impactado que definitivamente a la gente no le importa gran parte de lo que trae Bitcoin ¿no? no le importa la descentralización no le importa la resistencia a la censura no le importa que haya intermediarios ellos quieren o la mayoría de las personas quiere deshacer dinero y no estoy diciendo que está mal simplemente estoy diciendo que es entonces gran parte de la razón por la que yo entré a Bitcoin es porque es una forma de ser soberano de uno controlar sus propios recursos de que nadie le pueda quitar el dinero a uno de que nadie se lo pueda censurar de todas estas propiedades que conocemos de Bitcoin y lo que vemos ahora con todas estas blockchains de Solana de Binance Smart Chain y la gran mayoría de nuevas blockchains que están saliendo es que se lo pasan por la faja que no les importa ni poquito ni siquiera aparentar que son descentralizados y la gente no le interesa la gente se va y se mete en protocolos que no entienden porque pues piensan que van a hacer dinero rápido sin pensar en qué es lo que está ahí y si realmente eso necesita la tecnología blockchain porque es que la mayoría de estas blockchains en realidad son un grupo de amigos que se juntan tienen cada uno unos nodos y por eso están digamos sacrificando las propiedades importantes de Bitcoin a cambio de tener mayor escalabilidad más transacciones más baratas claro pero es que hubo un momento de impotencia porque es que en serio no se podía hacer prácticamente nada tienes todo montado pero los pequeños no pueden hacer nada entonces ¿qué les da? pues claro han aprovechado para sacar su blockchain como tú dices más centralizada pero más eficiente y claro pues muchos han subido al carro ¿no? sí, sí de nuevo yo no estoy diciendo que esté malo o que esté bien simplemente estoy diciendo que es lo que es y que es la verdad eso que tú dices eso demuestra es que a la gente no le importa la resistencia de censura le importa es hacer transacciones rápidas baratas y con cosas que centralizadas que el día que se zeta le digan oiga usted se va a la cárcel si no para esta blockchain o no se congela los fondos de esta dirección o sea el tipo lo va a congelar punto no hay nada que hacer hace un par de llamadas de pronto 11 máximo y se acaba el juego entonces hay que verlos digamos que la razón por la cual cada uno está y cuando me preguntas qué es lo que más me ha impactado es eso que aquí la mayoría de la gente no está por la filosofía de Bitcoin sino por otras razones a mí desde luego también lo que más me ha sorprendido un poco en tu línea es cómo las redes pueden mover esto es cómo nos hemos encontrado ante fenómenos virales pero bestias tan potentes que han metido a coins que dejan mucho que desear como he dicho en fundamentales en el top 50 en el top 25 incluso en el top 10 como en el caso de Dogecoin eso a mí me ha dejado loco lo fácil que lo hacen pero bueno vamos a ir terminando voy a decir eso que no todo es humo en el lado positivo tenemos eso a Polkadot y Kusama en modo locomotora a punto de demostrar lo que hacen y se nota porque porque bueno eso capean medianamente bien el red tenemos a Ada que le pasa casi lo mismo tenemos la BSC que no para de crecer tenemos una Layer 2 de N-Zero como ha dicho Yamad Polygon Matic que eso va como la seda por primera vez parece que se ha llevado el gato al agua una Layer 2 muy a mi pesar porque yo estaba apostando por otro caballo pero bueno tenemos más regulación más institucionales más gente que sabe de esto ya sabemos que siempre que hay una hostia gorda como hemos dicho y acaba un ciclo se va mucha gente pero siempre queda un remanente y aumenta a la gente que quiere aprender y aumenta la gente que estamos en todo esto y bueno esto es la pregunta pero creo que ya la habéis respondido todos era si veis aquí el final del Bull Run o no ya me habéis dicho todo que más o menos no no sé tú Juan si crees que estamos ya en capitulación o no Mad y Josef han dicho que no y luego me gustaría que me dijerais como veis el precio de o sea como que esperáis de Bitcoin si mantenéis las predicciones para este año o no esa era una de mis últimas preguntas perfecto yo todavía yo no creo que esto sea el fin del Bull Run incluso estoy viendo el precio de Bitcoin en este momento y está rebotando significativamente desde los mínimos del día de hoy sigue cayendo hace unas horas nada más exacto estamos hablando de todo esto es en vivo no estábamos emitiendo en vivo pero lo que estamos hablando del contenido es de cosas que en vivo entonces no creo que no creo que el Bull Run que haya empezado un mercado bajista yo creo que seguimos en un Bull Run con una corrección un rebote importante y que es bueno porque lo que hablábamos yo creo que limpia un poco el ecosistema y con respecto al precio yo me mantengo yo estoy seguro o creo fielmente esto no es recomendación de inversión ni mucho menos esto es la opinión de una persona que está por ahí y que le gusta a veces hablar y dice que yo estoy seguro o creo de nuevo que vamos a ver máximos históricos este año y me mantengo con que vamos a ver creo que la vez pasada había dicho 84.000 y quedó grabado y ahí está en YouTube y me mantengo con que vamos a ver 84.000 este año hola y pues nada muchas gracias por eso es ti mismo ¿qué dices tú Matt? ¿qué opinas? ¿cómo ves Bitcoin? bueno ya has dicho más o menos eso que crees que no estamos en la capitulación del mercado que esto va a seguir ¿verdad? y tenemos ahí a Polkadot que ahora mismo es su momento ahora mismo no le puedes cortar el rollo ¿no? sí exacto yo creo que Bitcoin va a continuar yo la verdad pues tengo y tenía esperanza todavía que podemos llegar a ver 6 cifras este yo creo que esta corrección es bien merecida y podría eso darnos el empujón lo puedo ver un poco parecido a la caída de febrero marzo 2020 en donde pues como un resorte rebotó de esa caída muy fuertemente y llegó a niveles máximos de 65 de 4000 a 65 entonces yo creo que esta caída enfrió así el mercado y dándole suficiente espacio para seguir empujando sin tener los mercados sobrecalientes sacando especuladores de lado el mercado no permite que ganen todo sino que tiene que haber estas sacudidas definitivamente y ahora sí que yo creo que podemos llegar a ver 6 cifras y en cuanto a altcoins yo creo que igual van a seguir creciendo porque ya los funcionamientos ya se ven reales cada vez más y mejores entonces ahora sí como dicen también Juan decía la gente no se está preocupando tanto por la descentralización en este momento pero creo que hay proyectos que sí tienen potencial de llegar tal vez no a una descentralización tanto como bitcoin porque claramente la mayoría si no es que todas son preeminadas pero definitivamente pueden llegar a ser distribuidas en cuanto a nodos y seguridad que cada uno va a tener su funcionamiento entonces no podemos comparar bitcoin contra ethereum porque son diferentes jugadores completamente y tú joseph que oye yo sé no crees que también puede haber un término intermedio es decir que estemos ante pues eso que el bitcoin hasta después del verano no llega a los 60 de nuevo una cosa así se alargue con subidas y bajadas y cositas así pues si me hubieses preguntado esta mañana pues la vez que no habría sabido que contestarte porque o sea nunca ni en el burro en 2017 nunca hemos tenido una corrección del 54% es una burrada siempre las correcciones han sido un 35 un 40% pero es que esto ha sido una sacudida brutal o sea yo estaba alucinando esta mañana pero bueno la de marzo fue del 64% la de marzo del año pasado marzo ah bueno perdona me refiero ah bueno claro el viernes negro ese claro sí sí o el jueves negro sí sí me refiero durante un ciclo alcista o sea es verdad que las capitulaciones durante los los ciclos bajistas es verdad que suelen ser sacudidas muy fuertes pero durante un ciclo alcista nunca hemos corregido más de un 37 un 40% como mucho y esto ha sido realmente para ser un ciclo alcista ha sido una corrección muy 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 grande pero bueno ahora que se ha sentado un poquito la cosa y se ha tranquilizado un poco está todo un poco más equilibrado y ahora no tenemos ese pánico viendo un poco los datos onchain no hay nada que me haga pensar que seguiremos en el ciclo alcista y bueno si todo se comporta igual que se ha comportado en los antiguos ciclos pues yo creo que 200 300.000 no es escabillado para final de año pero bueno y luego se me ha olvidado lo que iba a decir sí básicamente es eso que no lo veo no lo veo escabillado en el momento y luego sí lo que quería decir es que cada vez que hay una corrección de este tipo la recuperación suele ser muy agresiva o sea suelen ser recuperaciones en nube y entonces si hemos tenido esta capitulación esta mañana lo normal si una corrección como esta es que el bitcoin tenga muchísima dominancia en los próximos días y semanas y tires rápidamente hasta los 70 80 100 con mucha velocidad así es al menos como suele ocurrir en otras otras capitulaciones donde al final sirven para que el bitcoin vuelva a ganar dominancia y de esta forma también el éter contra el btc corregiría también ¿no? el ith btc bueno pues muy bien bueno chicos pues nada muchísimas gracias yo creo que a la gente le va a gustar esto porque por lo menos estáis los tres optimistas que hoy están todos que quieren saltar por la ventana y ya está se alarga el debate así que eso que ha sido un auténtico placer disfrutar de este debate con vosotros muchísimas gracias por vuestra participación os voy a dar paso a cada uno para que os despidáis si queréis comentar algo comentarle y por favor también si queréis podéis decir dónde nos pueden os pueden encontrar nuestros espectadores empieza tú y joseph acabas de terminar pero bueno a mí yo estoy en twitter por si queréis seguirme ahí no publico mucho pero bueno cuando intervengo un poco cualquier post muestro si me dices los me gustas ahí estaré muy bien Juan bueno a mí es muy fácil encontrarme pueden encontrar como Juan en cripto cripto con i latina en twitter en facebook y si quieren en instagram me estoy empezando a mover un poquito más porque creo que es necesario llegar a más personas con el mensaje de la descentralización y este regalo que nos ha dado Satoshi muy bien y tú Matt a ti te conoce casi toda nuestra audiencia pero bueno comenta yo les diría que tengan paciencia definitivamente esto sucede y les recomiendo pensar a largo plazo y yo pues me pueden buscar en youtube en instagram twitter como Matt Crypto MX y ahí estamos platicando investigando riéndonos en momentos así y ahora sí que es una cultura entonces hay que disfrutar la subida y la bajada también hay que reírnos muy bien ya os digo muchas gracias bueno creo que los tres habéis estado muy alineados no ha habido tanto debate pero sí que ha habido opiniones muy interesantes y yo creo que ha habido justo lo que necesita nuestro oyente ahora que es tranquilidad en las basas relajación y ya está que nos acaba el mundo pues nada muchas gracias nos vemos en otra hasta luego hasta luego chao gracias muchísimas gracias por aguantar hasta aquí dale a like suscribiros y compartir si os ha gustado este vídeo y nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 chau